Tú y yo, 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 ¿qué pasó Javier? Mamita, ya, ya lo hice, lo hice, la hice fue mía. ¡Mía! ¿Qué? ¿No me vas a felicitar? Felicidades, hijo, te felicito de todo corazón, hijo, de veras. Mira, Roberto, te agradezco de verdad todo lo que estás haciendo por mí, pero es que tienes que comprender que me siento muy mal. No puedo pensar en estos momentos, en nada más que en la maldita traición de Tomás y en el problema que tengo con mi hija Alicia. Nos vemos mañana, ¿quieres? Te amo, Estela. Cualquier cosa, pues, voy a estar en mi despacho. Estela. Sí, dime. Es cierto lo que dijo Tomás en mi oficina. Bueno, Tomás dijo muchas cosas. Sí, pero dijo que yo te atraigo desde hace mucho tiempo, ¿es verdad? No quiero hablar de eso, Roberto. ¿Qué nos detiene, Estela? ¿Qué nos detiene para estar juntos, para ser felices? Claro que no hay nadie en la casa, mamá. Oye, Javier, ¿y ya pensaste lo que le vas a decir a Alicia cuando despierte? Bueno, yo pensaba irme. Eres estúpido, Javier. Si te vas de esa casa, hijo, van a sospechar. Por favor, piensa. Piensa en algo, pero rápido, hijo, por favor. Tienes que darme tiempo, Roberto. ¿Tú crees que todo lo que me está pasando es fácil de asimilar? ¿Tú crees que una puede cambiar de vida de la noche a la mañana? Nos vemos, Roberto. Te prometo que voy a trabajar en tu proyecto. Te amo, Estela. Eres la razón de mi vida. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Mira, por lo pronto deshazte de la evidencia. Sí. Sí, eso voy a hacer. Luego te hablo, mamá. ¿Qué puede ser? Gracias por ver el video. ¿Javier? Tú y yo. 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 ¿Qué haces en la cocina, Javier? ¿Dónde está todo el mundo? Señora, es que... Es que vine a la cocina por un vaso con agua porque... porque dice se desmayó. ¿Qué me pasó? ¿Qué hago en mi recámara? ¿Hace cuánto pasó eso, Javier? ¿Cómo está mi hija? Hace un momento... Me subí a su recámara y bajé por un vaso de agua. Lo único que se me ocurrió... Vamos, Javier, por favor. Vamos. ¿Dónde estás, Javier? Hija, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo te sientes? No sé. No sé qué me pasó, mamá. No sé qué hago aquí. Lo último que me acuerdo es que... Estaba con Javier. Allá abajo, mamá. Es que te desmayaste, hija. Te traje un vaso con agua, mi vida. Sí, mi chiquita. Pero Javier te subió a tu recámara. ¿Te sientes mejor, Alicia? No sé. Tengo tanto sueño, mamá. Estoy confundida. Hija, por Dios. Por lo pronto le voy a hablar al doctor. Me da mucho miedo tu caída del caballo, hija. Puede estar relacionado. Maldita sea. Si un doctor la revisa, se va a dar cuenta que Alicia tomó somníferos. Es que, madre, madre, ¡no puede ser! Esto es el colmo. Ponchito, no seas delicado, por favor. ¿Qué tiene de malo? Que yo le he echado una mentirita a la estirada esa de la esposa del ídolo. ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Se trata, se trata de mi carnala, de la Resi, de mi hermana. No es tu hermana. No lo es. Mira, madre. Tengo, tengo unas ganas tremendas de ahorcarte. ¿Y sabes por qué no lo hago? Nada más porque eres mi jefecita santa. ¿Pero qué no te das cuenta de lo que hiciste? Claro que me di cuenta de lo que hice. Ganamos 50 mil pesos. Eso es lo que importa. Por cierto, ¿Tiene que estar este palizón presente en esta conversación? Mire, mire, ¿sabe qué, Ruka? No, cohete. Yo me voy, ¿eh? Me pinto de colores. No, no. La Zayna Town se queda. ¿Y sabes qué, madre? Se va a quedar forever en este departamento para siempre. Porque tú, como dicen los magnetos, vuela, vuela. ¡Vas a salir volando de mi casa! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo!